No me terminaron de hacer. Estaba terminando de hacer un poco nomás y no me terminaron de revocar nada, de hacer las cosas. Puse mi propia plata y necesito que me terminen. Tengo cuatro hijos y ahora estoy viviendo con uno. No me terminaron de hacer ni la pieza ni la parte del baño. ¿Cómo fue la situación? Usted fue al IPB y le habían dado la casa social. Sí, presenté todos los papeles, todo lo que ellos necesitaban. Y ellos me dijeron que me iban a hacer una visita y no me fueron a hacer la visita. Ahora me dijeron que iban a hacer una casa prefabricada y yo no necesito eso prefabricado. Necesito que realmente termine el baño. Yo puedo terminar de hacer otras cosas, pero necesito el baño, porque es más urgente el baño y una piecita que no me terminaron de hacer ello. ¿Desde cuándo que estás reclamando esto? En el 2006 lo estoy terminando de hacer. ¿En el 2006? En el 2006 y tengo cuatro hijos y no lo puedo terminar. No tengo nada, cobro poco. ¿No tiene trabajo? No, no tengo trabajo. Y necesito sí o sí, necesito eso, que me terminen la casa. ¿Pudo hablar con algún funcionario del IPB? No, no, yo no pude terminar de hablar con ellos porque me cansé de reclamar con eso y no me llevaron la punta. Presenté todos los papeles y no me llevaron la punta. ¿O la atienden? No, no. Me dijeron que iban a hacer la visita y nada. Estamos en el 2002 y tampoco nada. Entonces, situaciones que no tiene baño en estos momentos. No, no, no tengo nada. Lo que estoy terminando de hacer, compro con mi propia plata lo que estoy, no me alcanza nada ni para pagar al kiosco. Necesito sí o sí, necesito. Y teniendo, viviendo con él y teniendo quien me ayude, bueno, ahí sí, pero no puedo. ¿Va a tratar de reclamar para que la gobernadora la atienda, le dé un tipo de solución? Y voy a tener que hacer eso porque me cansé de reclamar eso del IPB y nada. ¿Va a tomar algún tipo de medida de fuerza? Y solamente en cada uno en la vivienda con el chiquito.